en el océano beatle luego de los boxes de sargent peppers álbum blanco abbey row y let it be se anunció lo que muchos sospechamos revolver el box set hiper mega ultra archi recontra remasterizado por gills martin desde la web oficial de the beatles.com se anunció hace unos días el lanzamiento del box set y estos de apple como quieren revolver el pasado guac guac el lanzamiento será inminente el 28 de octubre de este 2022 y como adelanto ya podemos escuchar la mezcla nueva en estéreo de taxman y uff si te gusta la canción si te gustó la mezcla del 2009 agarrate porque esta es brutal y porque tanto lío con revolver lo digo no lo digo ya lo sabes no pero bueno te lo cuento igual en un breve resumen primero es para muchos uno de los mejores discos de la banda y muchas revistas musicales radios periodistas ponen por encima revolver como el mejor disco de la banda si por encima de sargent peppers de apple road y el blanco pero bueno el blanco es un tema aparte ya un día les voy a hablar del álbum blanco pero bueno es el punto este otro punto crucial es que este disco en 1966 representó el momento en que los beatles dedicaron más tiempo al estudio de grabación que en las presentaciones en vivo y esto les permitió ir más allá de lo convencional convengamos que desde rubber soul ya venía ese cambio pero es en revolver donde se evidencia que no va a haber marcha atrás es un disco donde no sabemos para dónde va a apuntar la banda y cada canción representa una isla en sí misma pero comparte una manera de experimentar como nunca antes se había oído y listo me detengo acá esto no es la hemeroteca no es radio beatle ni gino psycho así que no voy a contar la estrella de revolver porque ya en esos canales y en muchos más ya se lo contaron y de una manera mucho mejor de la que yo les puedo contar pero si quieren comenten en el vídeo si quieren que les cuente la historia de revolver igual porque uno siempre quiere revolver la historia durante años muchos fans reclamaban una nueva mezcla del sonido mejorando el sonido estéreo con criterio en que los balanceos entre izquierda y derecha sean tratados de manera más armónica como si la remasterización del 2009 no les fuera suficiente pero bueno con el eno rigby reconozco que la escucha se entorpece más si viajas en el tren sarmiento con los auriculares sonia que en las 24 horas ya se descompone el lado derecho a 56 años del lanzamiento del discazo jiles martin hijo de george martin no ese no es es el otro jorge martin estuvo como responsables de los otros boxers let it be abbey road álbum blanco cuántas veces nombre los otros boxers se encargó de reprocesar las cintas originales de cuatro canales y de algún modo reacomodar el audio gracias al sistema de wingwood films creado por peter jackson y su equipo que obviamente estamos hablando del que utilizaron para las cintas de las get back sessions esta tecnología permite separar las voces individuales de cada integrante del audio de la grabación original con el cual se puede prestar atención a sonidos que antes no se percibía a simple escucha como la guitarra acústica de forno one o los chasquidos de dedo en here there and everywhere el lanzamiento incluirá nuevas mezclas de estéreo y dolby atmos además de la mezcla en mono original la edición super deluxe de 63 canciones en total contendrá también 28 tomas iniciales de las sesiones de grabaciones originales y tres demos caseros caseros como el pan casero junto con un ep de cuatro temas si cuatro temas pero bueno no es ni más ni menos que el single paperback writer y rain pero en sus versiones mono estéreo de ahí que son cuatro en realidad son dos pero bueno esas cosas de las ediciones mono estéreo lo que genera más expectativa son sorpresas que se podrán sumarse a la historia de los beatles como la versión demo original de yellow sun marine que según se adelantó se inició como una balada acústica y melancólica de lennon yo creo que esto va a estar más que interesante por lo menos yo nunca escuché las cintas piratas algunas algunos videitos que hay que andan rondando en youtube pero no nos vayamos por las ramas en cuanto a estos series de tomas descartadas lo más probable es que entre las canciones se encuentren las versiones editadas anteriormente en anthology 2 como la de tomorrow never knows la de got to get you into my life la toma de las risas de año ver can sing la versión de taxman con los coros diferenciados las versiones de solo cuerdas de elano rigby y las dos versiones de hay omni sleeping del ensayo y la toma uno el boxe también incluirá un libro de tapa dura de 100 páginas con fotos y ensayos escritos por por mccartney chils martin el artista de la portada el capo de claus burman también el artista de hip hop que es love y el historiador kevin howlett también por lo que se ve va a estar la portada alternativa que había hecho robert freeman fotógrafo de la banda entre 63 y 66 esa foto terminó siendo descartada pero ahora va a formar parte de los dos series de las sesiones dije foto pero es un collage circular ahí que siempre se vio en los libros de historia de los beatles o de fotografías así que bueno visionarios me gustaría que opinen qué les parece esta noticia que recuerdos atesoran del revólver para ti es el mejor disco te gustó otros que recuerdos guardar yo lo tuve en cassette grabado de un cd y la verdad que fue alucinante tenía 13 años y igual ya un día les voy a contar bien la historia este disco marcó el camino hacia la experimentación y crecimiento artístico de la banda así que qué bueno que compartir en comentarios la experiencia de revolver y cómo será el nuevo boxeo y bueno visionarios gracias por ver este vídeo y para más novedades en este océano musical suscríbete a visión de pez hasta la próxima y y y y y Gracias por ver el video.